... Seguimos en Conduzco Yo. Hace pocas fechas, un par de semanas, se ha celebrado en el circuito de Jerez la prueba correspondiente al campeonato de España de resistencia en la categoría TCR, donde hay un malagueño que ya ha conseguido dos títulos antes y que este año puede conseguirlo también, porque está primero en la clasificación, en este momento, con su compañero Mirko van Nostrum. Es Álvaro Fontes al que ya le preguntamos si esa carrera, la de Jerez, ha sido un éxito y una antesala de lo que le puede ocurrir de aquí a final de temporada. Pues sí, la verdad es que nos salió bastante bien la carrera. Estas dos últimas carreras en Valencia y en Jerez hemos ganado ambas carreras y la verdad es que esto nos ha colocado en el campeonato con cierta ventaja cómoda para intentar ganarlo en Barcelona. Así que creo que haciendo sextos en la última carrera, que es de una sola carrera de dos horas el 14 de noviembre, pues creo que ganaríamos el campeonato y bueno, pues tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de que vaya todo normal y que podamos finalizar con éxito la temporada. ¿Sois el único, quiero recordar, el único equipo ahora mismo, en España que lleváis el coche que lleváis? ¿O hay algún equipo más que recurra al Audi? No, no, el Audi es el único, es el único TCR que hay compitiendo con la marca de Audi. Casi todos nuestros rivales son Cupras y además la diferencia es que estos Cupras son de este año, del año 2020, y la verdad es que se nota cierta superioridad en cuanto a prestaciones de estos TCR, ya que son de este último año y nuestro coche tiene ya cuatro años de antigüedad. O sea, eso nos ha hecho que al principio del campeonato lo hayamos pasado un poquito muy justos para poder seguirlos, pero es verdad que en las últimas carreras también ha hecho más calor, hemos tenido mejor desgaste, yo creo que nuestro reglaje ha funcionado bastante mejor y ellos han tenido problemas de neumáticos, los neumáticos no están siendo lo suficientemente duros este año y entonces en algunas carreras, al final de la carrera con calor, pues tienden a degradar muchísimo y ahí está un poco nuestra pequeña ventaja competitiva. Se está demostrando que la fórmula del piloto prioritario, digamos, en tu caso y la fórmula del piloto amateur o el jet and mile driver que aporta parte del presupuesto es una fórmula que funciona en todo el mundo y ha llegado para quedarse, porque al final se dan cita dos anhelos, el del piloto amateur y el del profesional por seguir corriendo. Sí, yo creo que es una buena fórmula porque también yo creo que eso implica que el piloto que tiene más experiencia, que en este caso soy yo, pues también yo creo que lo que hace es aumentar un poco también el nivel competitivo y el nivel de experiencia del piloto que tiene menos experiencia, ¿no? Entonces en ese caso yo creo que nos combinamos bien, primero por los resultados que podemos conseguir y aparte porque yo creo que siempre he dicho que es una especie de coaching interno, ¿no? Que estás compitiendo, pero a la vez también estás un poco haciendo crecer la habilidad del piloto con el que compartes el coche, ¿no? Entonces yo creo que es una fórmula que funciona muy bien. En Europa yo he corrido así también cuando corrían prototipos y es verdad que, pues oye, por lo menos puedo canalizar mi experiencia que ya que llevo muchos años y muchas carreras encima, pues puedo seguir compitiendo y a mí eso me viene muy bien y encima pues colaboro un poco con gente que tiene menos experiencia que yo y lo pasamos estupendamente. Además de todo eso, estábamos o queríamos hablar contigo porque este fin de semana, desde hace un par de días, has estado en el circuito de Jerez en un ambiente, yo no he tenido la oportunidad porque estaba en otras cosas, pero me hubiera encantado ir en un ambiente que quizá tú no has vivido, yo lo he vivido tampoco, pero un poco más de refilón al ser un poco mayor que tú, pero ver a los Fórmula 1, sobre todo lo de los 70, principios de los 80 y todos esos coches que revolucionaron la época quizá más bonita de la Fórmula 1, tiene que ser impresionante, ¿no? Sin duda, sin duda. La verdad es que es una maravilla. Yo tuve la suerte de acercarme con Joe Ramírez, que es una verdadera institución, historia viva de la Fórmula 1, con Alfonso Dorleán, de Racing Engineering, que también tiene una experiencia en Fórmula 2 en este caso, pero que es una experiencia increíble. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas allí y ves aquellos coches que yo es verdad que los he conocido un poquito más modernos, pero cuando los ves, te das cuenta de que esa Fórmula 1 era como más de verdad, ¿no? Los coches, no había tanta tecnología, había muchas más manos del piloto, más exigencia física, eran mucho más toscos, pero mucho más brutales, ¿no? Entonces, yo creo que las máquinas eran verdaderas bestias que los pilotos tenían que domar y yo, pues, me parecía que eran héroes, no pilotos, ¿no? Porque además se jugaba en la vida pero las medidas de seguridad no eran ni los circuitos ni los coches las tenían y yo creo que eran verdaderos héroes y la verdad es que los ves en pista y hoy en día impresionan, ¿eh? Están muy, muy chulos. Pero a mí me ha sorprendido casi más la afluencia de público, que es lo que importa muchas veces, ¿no? Es decir, los coches eran maravillosos, desde luego un plantel de coches espectacular que es muy difícil verlos juntos, ¿no? Pero lo increíble es que encima estaba lleno de gente, toda la terraza de arriba, todo el paddock, toda la parte de pit lane, pues, oye, con mucho público y eso es lo que realmente sí que le hace falta al automovilismo español. Sí, es verdad que calidad de coches hay en pista en muchas categorías, no solo en estas clásicas. El problema es que, como siempre, nos falta llegar al público por información, porque los organizadores tienen que dar repercusión para que la gente sepa que hay ese evento, porque venía gente de Málaga, de Granada, de todos los sitios. Me encontré con amigos de todos los sitios que vinieron solo para este evento, ¿no? Entonces yo creo que, al final, también la publicidad sobre los eventos es muy importante. Da la sensación, Álvaro, que eso de que se dice siempre de que el público es sabio, que haya casi más gente en un circuito de Jerez en una carrera de coches clásicos de hace 50 o 60 años más que en una carrera de Fórmula 1 actual, ¿quiere decir algo, no? Hombre, sin duda. Yo creo que, al final, por mucho que la tecnología avance y que lleguen nuevas tecnologías y nuevas técnicas, yo creo que la gente se acuerda también un poco del espíritu de lo que ha sido también su vida, de lo que hemos conducido todos en la calle, ¿no? Tenemos los recuerdos de cómo empujaba un coche en los años 80, cualquier deportivo medio, de cómo se comportaban, de lo que había que hacer para tratar de llevarlo bien, ¿no? Para los que nos gustaba la conducción deportiva. Y es verdad que eso se está perdiendo de alguna manera, no porque vayamos más lentos, que vamos más rápidos ahora, pero es verdad que el coche hace gran parte del trabajo hoy en día, incluso los coches de carreras. Tú y yo lo hemos hablado algunas veces, que para mí es inconcebible que un coche de carreras, un GT de 500.000 euros, traiga ABS, ¿no? Entonces, ¿para qué está el piloto si el coche ya frena solo? Los GT2 actuales tienen un botón que no lo conectan donde el coche frenaría solo. Entonces, esto ya es decir, bueno, entonces, el piloto termina casi yendo de pasajero, los controles de tracción están muy avanzados, es verdad que son más rápidos los coches, pero también las sensaciones, que es lo importante, disminuyen. A mí me ha pasado probando coches eléctricos de una potencia salvaje de 1.900 caballos eléctricos, donde en una prueba de aceleración me falta sonido, me falta vivencia, me falta que el coche se mueva, es todo tan perfecto, toda la potencia está canalizada por la electrónica, que es verdad que acelera muy rápido, pero mi feeling no es el que me da cualquier coche, un V8, un V6, un V10, empujando y moviéndose para todos lados y sonando como una locomotora, ¿no? Entonces, bueno, es un tema de sensaciones y yo creo que la gente recuerda las sensaciones y quiere esa vivencia de sensaciones. Exacto, adrenalina, es lo que nos falta a los que nos gusta este mundo de verdad. Álvaro, suerte en la última carrera que es en Barcelona y a ver si finalmente ese título puede, de nuevo, llevarse a tus manos después de ese de 2015. Pues oye, a ver si hay suerte, sería ya mi tercer campeonato de España, oye, pues encantado, yo pues seguiré dando guerra hasta que me echen a patadas de los circuitos, seguiremos. Pues seguro que lo va a conseguir Álvaro Fontes en la última carrera en el circuito de Barcelona. Antes de irnos, vamos a ver precisamente la vuelta rápida de Álvaro Fontes que le sirvió para hacer la pole en Jerez en su categoría, la TCR. Vamos a ver ya, lo vamos a meter en su coche, entramos en la línea de meta, este Audi TCR, acelero, bueno, ahí en ese momento empieza el tiempo, justo por debajo del arco, esta es una frenada en cuesta, con lo cual se puede retrasar mucho la frenada, vamos hacia el exterior, no vamos a meter ninguna marcha, directamente empieza a bajar y quitamos una, esta curva hay que entrar muy tarde para poder bajar, esta zona es bajada y hay que aprovechar aquí los vértices totalmente, vamos a pisar el derecho, ahora al izquierdo otra vez, la parte más rápida y vamos a irnos hacia el exterior totalmente a pasar por encima de ese vértice. Esta curva, que es la curva SITOPON, hay que retrasarla mucho, es una curva ciega, no se ve la salida y hay que tener mucha fe en acelerar a tope porque aquí se va ya a 170, 180 kilómetros por hora, la recta de atrás del circuito la más rápida que lleva la curva de Drysac, se consigue unos 210 kilómetros con este vehículo, ahí quitaremos tres marchas dependiendo del vehículo, en esta curva de Drysac y esta zona súper rápida, muy complicada, en esta vuelta fíjense que van a estorbarle, este coche va a tener, ahí hemos visto que ha levantado el pie del acelerador porque evidentemente estaba en la trayectoria, incluso Álvaro se enfadaba bastante, esta curva rápida de izquierda que da paso a Ángel Nieto, se hace, bueno, como si fuera esta doble curva, se hace como si fuera una, esta primera de Ángel Nieto hacia el exterior y volvemos a entrar haciendo una curva en esta de Peluqui, que recuerda a un piloto de Jerez que murió hace muchos años, esta zona es la nueva desde hace algunos años que tiene una chicane que se quitó a raíz de un accidente de un piloto de Fórmula 1 y destrozó básicamente lo bonito del circuito y esta es ya la entrada a la línea de meta que, bueno, pues se hace sin ningún problema una curva de izquierdas, se retrasa bastante la frenada, se toca el vértice ahora y volvemos a acelerar en la recta de meta para conseguir la mejor vuelta, en este caso la pole de esta categoría. Pues esa es la pole de esta categoría a la que hizo Álvaro Fontes en el circuito de Jerez. Antes de irnos les comento una noticia que me ha dejado impactado. Por primera vez, por primera vez en la historia de las matriculaciones de los vehículos de las ventas, un coche eléctrico, es decir, un coche que solo funciona a batería, un Tesla Model 3, ha sido el coche más vendido en Europa. Eso no había pasado nunca. Había pasado en algunos países, como por ejemplo en Noruega, que tiene unas condiciones especiales, con unos descuentos especiales y ayudas del gobierno a motores y a vehículos eléctricos. No había pasado nunca en Europa y además un coche que parte de un precio de 45.000 euros, que no es precisamente barato cuando la media en Europa está en torno a los 22.000 euros, 21-22.000 euros. Bueno, pues es una noticia de lo que nos espera en este futuro cercano, que ya es el futuro que veremos dentro de poco en cuanto a las nuevas tecnologías y los nuevos vehículos que están. por llegar. Ha sido todo por hoy. La semana que viene estaremos aquí con más información del mundo del motor. Les espero en Conduzco Yo. Gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!